La vida es una tombola, tomb, tomb, tombola La vida es una tombola, tomb, tomb, tombola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tombola, tomb, tomb, tombola Y todos en la tombola, tomb, tomb, tombola Encuentran un amor ¡Tombola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque en la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Y cantando, cantando, cantando mi corazón ¡Tombola! La semana me pasé, trabajando como quiera Y buen gusto me daré, porque voy a la gallera Tengo un gallo que es un león, cuando sale a la pelea Y con aire de campeón, al que pica lo marea Ya comienza la pelea, en todita la gallera Aunque nadie me lo crea, hay que no hay ninguno que le pueda Cuando voy al interior, con mi gallo de primera Me regreso triunfador, porque gana donde quiera Yo lo voy a preparar, con alcohol y gasolina Pa' que se vaya a cantar, donde duermen las gallinas Ya comienza la pelea, en todita la gallera Aunque nadie me lo crea, hay que no hay ninguno que le pueda Ya comienza la pelea, en todita la gallera ¡Epa! ¡Gracias! 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 Esa niña se alimenta, que se alimenta y se entretiene Que la tremenda merenguito, ya no sube la lobita Ay, con su merenguito, ay, qué sabor Con un marinero se me fue, ya que yo tenía su querer Y no puedo yo decir por qué, porque ya mi vida le entregué Si ella vuelve a mí no puede ser, ahora mismo busco otro querer Con un marinero, con un marinero, con un marinero se me fue Con un marinero, con un marinero, con un marinero se me fue Con un marinero se me fue Ya que yo tenía su querer, y no puedo yo decir por qué, porque a ella mi vida le entregué. Si ella vuelve a mí no puede ser, ahora mismo busco otro querer. Con un marinero, con un marinero, con un marinero se me fue. Con un marinero, con un marinero, con un marinero se me fue. 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 ¡Usted la paga! Con un marinero se me fue. Y no puede ser, porque sé que si llego a tocarte, no querré nada más sin amarte. Con ese amor tan raro que me quieren volver y hechizar. Yo no sé si te haría feliz con mis besos y mi voz. No sé si yo debo aspirar a esa felicidad. O será que esto que por ti siento ha de ser un eterno tormento, con el cual quiera Dios de una vez castigarme por todas mis locuras de amor. Con ese amor tan raro que me quieren volver y hechizar. Yo no sé si te haría feliz con mis besos y mi voz. Yo no sé si te haría feliz con mis besos y mi voz. O será que esto que por ti siento ha de ser un eterno tormento, con el cual quiera Dios de una vez castigarme por todas mis locuras de amor. Con ese amor tan raro que me destruya. Con ese amor tan raro que me hechizar que no quiera Dios de una vez castigarme por todas mis locuras. Y la pobre Manuelita se quedó en la capital y se olvidó porque parte el tizón debía agarrar Y me dijo Doña Juana, ya yo le tengo advertido que nunca debe agarrar el tizón por lo prendido El otro día la vi que se fue para el Cibao, blanca como una codorra y con un ojo morao ¡Ay, ay, ay, cancela! Te aconseje a Doña Juana que no dejará a Manuela porque pólvora no debe estarse con la cancela Y la pobre Manuelita se quedó en la capital y se olvidó porque parte el tizón debía agarrar ¡Ay, ay, ay, cancela! ¡Vaya, ay, cancela! ¡Vaya, ay, cancela! Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Era una linda americanita de ojos verdes y lindos pies Ella no hablaba nada español ni él tampoco hablaba inglés Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro Él le decía cositas lindas Ella decía what do you say Que si te quieres casar conmigo Y me contesta ay no andes tan Una mañana la conoció junto al pico helado Kilimanjaro En aquel valle Kilimanjaro Una mañana le dio su amor bailando así Que mira como baila la rica pachanga Ay, como se goza papá con su charanga Ay, como gozo, como... Vaya, arriba pachanga Ay, María, que sabor Mira como se goza Ay, mira como se baila Ay, la riquísima pachanga Para bailarlo papi Ay, que sabrosito Ave María como gozo ¡Qué sabor! No se puede decir con palabras El amor que yo siento por ti Es más que amor Más que obsesión Lo que hay muy dentro de mí Enteramente estoy Enteramente estoy Para adorarte Con toda la ternura De mi corazón Y en un beso Te daré Toda mi vida Si así lo quiere Dios Los sueños de la ternura Se han convertido en realidad Para mí No me puedo explicar ¿Cómo se puede amor ¿Cómo se puede amor Tanto a un sol? No se puede decir Con palabras El amor Que yo siento por ti Es más que obsesión Lo que hay muy dentro de mí Los sueños de ayer Se han convertido en realidad Para mí No me puedo explicar ¿Cómo se puede amor Tanto a un sol? No se puede decir No se puede decir Con palabras El amor Que yo siento por ti Es más que amor Más que obsesión Lo que hay muy dentro de mí Lo que hay muy dentro de mí En la verde campiña Como un brío que suena Así corre mi sangre Cuando oigo el merengue Cuando oigo el merengue Cuando es cuello mi guira Mi acordeón y tambora Sanctofón que resuena Este ritmo caliente Que corre por mis venas En la verde campiña En la verde campiña Como un brío que suena En la verde campiña En la verde campiña Así corre mi sangre Merengueame pa' acá Media vuelta para atrás Y así más te acotarás Pachangueame así Hasta que no puedas más Con el ritmo sabrotón Que me llega al corazón ¡Gracias! Es la verde campiña Como un río que suena Así corre mi sangre Cuando oigo el merengue Cuando oigo el merengue Cuando es cuello mi cuida Mi acordeón y tambora Sato con que resuena Ese ritmo caliente que corre por mis venas ¡Eso! Estoy desesperado Porque te he conocido Y no puedo olvidarte Ya no vivo tranquilo Porque mi pensamiento Te pertenece a ti Donde quiera que miro Allí veo tu imagen Borrarte de mi mente Que sin ti no puedo Estoy enamorado Pienso en ti Cada instante que pasa Pienso en ti Y pensando, pensando Van pasando las horas Me voy a enloquecer Espero que tú seas Alivio de mis penas Y desesperación ¡Me voy a enloquecer! ¡Me voy a enloquecer! Toca pachanga o tócame cualquier cosa El twist podría bailar yo aunque mañana vaya al doctor Toda la gente bailando al ritmo de moda Calientan como un fogón que tiene mucho carbón Oye el twist, mira como bailo el twist Mira como gozo el twist, bueno para reducir Oye el twist, mira como bailo el twist Mira como gozo el twist, bueno para reducir A Doña Lola bailando ese twist de moda Un disco se le zampó y una pata se le partió A Don Vicente el twist lo dejó sin dientes La caja se le cayó y Manuela se la twistió A caballo A Doña Lola bailando ese twist de moda Un disco se le zampó y una pata se le partió A Don Vicente el twist lo dejó sin dientes La caja se le partió sin dientes La caja se le cayó y Manuela se la twistió ¿Por qué no me quieres mi amor? ¿Por qué no me quieres mi vida? Yo te puedo dar Yo te puedo dar Ropa, zapatos, casa y comida ¿Por qué no me quieres mi amor? ¿Por qué no me quieres mi vida? Yo te puedo dar Yo te puedo dar ¿Por qué no me quieres mi vida? Yo te puedo dar Ropa, zapatos, casa y comida ¿Por qué no me quieres mi amor? Yo te puedo dar Ropa, zapatos, casa y comida ¿Por qué no me quieres mi amor? ¿Por qué no me quieres mi vida? Yo te puedo dar Ropa, zapatos, casa y comida Ropa, zapatos, casa y comida Y qué más quieres mi amor ¿Por qué no me quieres mi amor? ¿Por qué no me quieres mi amor? ¿Por qué no me quieres mi amor? Yo te puedo dar